¿Qué tal amigos? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este canal. Oigan pues, ¿quieren realmente convivir con la familia, estar cercano a sus hijos, a sus parejas, a sus papás, etc.? ¿Les recomiendo algo? Contraten a Xtel. Así es queridos amigos, pues realmente si ustedes quieren estar muy cercanos a sus familias, platicar y no estar tanto tiempo clavados en el teléfono, en las redes sociales, les invito a que contraten a Xtel. ¿Por qué? Pues porque realmente es un servicio totalmente deficiente. Si ustedes quieren ver películas en Netflix, quieren ver videos en YouTube, quieren subir algún video, jugar en línea, esto les resulta imposible. Fíjense que les quiero compartir mi experiencia. Hace aproximadamente un año contraté a Xtel, contratamos a Xtel aquí en la casa de todos ustedes. Y resulta que funcionaba bastante bien, pero porque vivíamos en otro departamento, entonces lo que hacía Xtel es que te ponía lo que era el aparato del Wi-Fi, pero aparte te ponía un routing para que la señal se amplificara y te llegaba perfecto. Eso sí, tengo que reconocer que la navegación es rápida. Si ustedes contratan 20 megas, son 20 megas tanto de subida como de bajada. Pero resulta que cuando nos mudamos a otro departamento, nos trajimos nuestra línea de Xtel con el servicio de internet, y ahora resulta que nos ponen un aparato, un equipo que es este que les estoy mostrando, donde no sirve absolutamente de nada. Tú tienes que estar pegado prácticamente al modem para que puedas navegar. En una distancia relativamente cerca de 4 metros de lo que es donde está conectado el modem hacia la recámara, pues el internet de plano ya no llega. Ahora, cuando nosotros hablamos a Xtel para comentar esta situación, la respuesta fue que teníamos que comprar un routing. Teníamos que comprarlo, la empresa no lo ponía. Que porque el modelo es distinto, que porque el modem salió un poco más de eficiente. Bueno, pues uno esperaría, cámbienme el modem y sigo navegando regularmente. Ah, no. Pues resulta que tenemos que comprar un routeador para que el internet pueda llegar a toda la casa. Es una casa pequeña, amigos. Este es un departamento, pues como muchos de la Ciudad de México, un departamento pequeño. Y resulta que si tú te alejas 3 metros del modem, ya casi imposible. Así es que, si queremos ver una película en Netflix, si queremos ver un video en YouTube, simplemente se queda pensando porque el internet no llega. Me hicieron un cambio de modem. Bueno, no un cambio de modem, un cambio de ubicación. Pedí que lo pasaran a lo que es la parte central de la casa. Nos decían que sí, que con mucho gusto, pero que tenía un costo de reinstalación porque había que cablar como medio metro más. Quise cancelar. Hasta eso tengo que reconocer que siempre te responden en Axel, que la gente es muy amable, pero pues eso de nada sirve si el servicio es deficiente. En efecto, me dijeron que sin costo alguno me moví en el modem a un lugar más céntrico de la casa, pero esto resultó exactamente lo mismo. Vinieron técnicos a checar la instalación, vinieron a ver que todo estuviera funcionando y la respuesta siempre es la misma. Tienen que comprar un ruteador para que puedan tener acceso a toda la casa, lo cual se me hace realmente algo estúpido porque, como les repito y les reitero, es un departamento relativamente pequeño. ¿Qué pasa si tienes una casa de dos pisos? No, hombre, pues tienes que comprar entonces antenas para ponerlas por todos lados en la casa para que pueda llegar tu servicio de Axel. Es lamentable, amigos, que a veces por eso, y he insistido mucho en este canal de YouTube, por eso a veces México no progresa, porque realmente lo que son los prestadores de servicio son totalmente ineficientes. Pareciera que no somos los clientes, pareciera que tenemos que rogar, que hincarnos para que nos hagan caso, para tener un servicio que finalmente estamos pagando, porque eso sí, mes a mes, desde luego, puntualmente, pues llega la factura y la tienes que pagar y si no, pues te cortan el teléfono y te cortan el internet. Pero, ¿qué pasa a la inversa? Ay, si no ocurre absolutamente nada. Así es que, pues, mi recomendación es esta, amigos. Si ustedes realmente quieren convivir en familia, contraten este servicio, porque no les va a quedar otra más que platicar, integrarse como familia, porque definitivamente, si ustedes quieren navegar por internet, es totalmente ineficiente. Ya no digamos que conectemos más aparatos, porque además, muchas veces te dicen, es que ¿cuántos aparatos tienes conectados? Pues los que siempre se tienen que tener conectados, señores. Por eso tenemos internet en casa. O sea, ¿qué es lo de siempre? Seguramente, un teléfono celular, o una tableta, o una PC, una laptop, o un Smart TV. Pues lo de siempre, digo, tampoco somos una empresa donde dices, tengo 35 equipos conectados, realmente es mi teléfono, el de Dulce, mi iPad y la de Dulce, las Smart TV que tenemos en casa. O sea, algo realmente normal. Te dicen, no, es que son muchos aparatos. Entonces, desde el principio especifican que para que tú contrates a Xtel y pueda funcionar al 100%, tienes que comprar aparte un routing que te cuesta entre mil y mil quinientos pesos, porque compré uno muy chafa, que es de eso que te anuncian en Facebook, que supuestamente te intensifican un poquito más la señal de internet, y la verdad no se los recomiendo, no se diga absolutamente de nada. Ahorita los busco para mostrárselos, a ver si lo encuentro. Creo que ya hasta la usura lo tiré, porque no sirven de nada este tipo de pequeños ruteadores, ¿no? Entonces, pues, señores de Xtel, con la pena, voy a tener que cancelar el servicio. Pues, miren, me voy a ir a otra empresa. Digo, sé que, lamentablemente, las empresas de internet en México casi siempre son ineficientes. Ya tuve Telmex, ya tuve Easy. Creo que me falta contratar Total Play. Seguramente lo voy a contratar para ver ahora cómo funciona. Me acuerdo que en Easy me salieron con la jalada de que si el equipo de Wi-Fi lo tenía en el piso, que lo tenía que poner arriba, si lo tenía arriba, que lo tenía que poner como viendo a la derecha, que si no a la izquierda, y también por eso lo cancelamos. En el caso de Telmex, bueno, buen servicio. Sin embargo, en ocasiones falla el internet, no llega la señal, y también tuvimos muchos problemas. Pero bueno, pues vamos a ver ahorita por cuál nos decidimos, y ahí estaremos compartiendo cómo nos va con el nuevo internet, porque definitivamente Axtel, al menos a nosotros, no nos funcionó. ¿Tú tienes algún servicio de internet que me quieras recomendar? Pues déjamelo aquí en tus comentarios. O a ti cómo te va con tu servicio de Axtel. O de plano dime si sí me conviene comprar un ruteador de $1,500 pesos para tener una buena señal aquí en casa. Te pido que me lo dejes aquí en los comentarios. Y amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Les pido y les invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Regálenme un like. Muchas manitas arriba, por favor. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. ¡Suscríbete al canal!